Y Pop, con su nuevo disco. No, no, no puede ser. Sí, estoy un poquito más... Esta vez te digo de verdad que estoy un poquito más flaca. Yo no lo digo porque después dicen que... Que siempre digo lo bien. No, pero esta vez te doy la razón. Estoy un poquito más flaca. ¿Qué estuviste haciendo? Me vine de París un poco más flaca. ¿De París venís más flaca que se come brutal? Pero me comí todo. Yo creo que ahora ha sido mucho amor. Adelgaza. Adelgaza. Dice que adelgaza. Adelgaza. Adelgaza, no tampoco una cosa. Pero mirá lo que queda. Sí. Pero de cintura, por ejemplo, ¿cuánto tenés ahora? De cintura debo tener 53. No creo tanto. No, no creo. No creo tanto. Para mí tiene menos. Qué linda que estás. Pero escuchame, ¿parece el amor vos creés? Yo creo que es el amor. Claro, ¿quién se va a resistir? Un tipo ve esta mina bailando ahí en cualquier lugar. Y dice, ah, sí, mando toda la mierda del col. Pero es que es humano. Es humano. Mirá lo que es esto. Es humano. Oíme. Pero es como, ay, pero estás hecha una... ¿En París caminabas así? En París, uy, sí, la verdad. ¿Y caminabas así con este estilo? No, no, no. En París la gente se arregla, es más seria, es más... Es otra onda. Iba así con zapatos altos, salía a caminar y me agarraba y le digo, no puedo más. No, no se puede caminar con tajos altos, es tremendo. Es terrible. Aparte hay muchas calles empedrados. No, no, bota corta, chata. Total. O zapatillas y jeans, lo que sea. ¿Y acá qué dice? Fuck what? Fuck what people think. Ah, fuck what people think. Que a nadie le importa lo que piense la gente, ¿está bien? Está bien, hay que ser libre. Sí, y bueno. Oye, pero ¿cómo fue este reencuentro? Porque yo no puedo creer. Bueno, mirá, las revistas hoy y me las comí. Sí, vos sabés que en realidad yo quería esperar que pasara todo, digamos, debutar con lo de la música. Fue uno de los pedidos que realmente le hice a él. Primero por lo político, porque él estaba... En campaña. Estaba en campaña, todavía faltaba un mes para las elecciones. Yo le dije, la verdad es que prefiero no hacerlo público ahora, porque si no la gente, viste, siempre malpensada. Dice, uy, no, lo hicieron por prensa o él quiere prensa de vuelta. Y después dije, bueno, la verdad es que yo debutó con esto de la música. Pero o sea, que mientras él estaba en campaña ya estaban como amigos. Sí, sí, sí. Ahora te voy a contar bien toda la historia, cómo fue, el viaje también y todos los pormenores que nos pasaron el viaje, que te voy a contar una primicia que no se la conté antes. Me diga, pero ¿era tu cumpleaños? Era mi cumpleaños. ¿Y ese fue el regalo de ir a París? Sí, en realidad él justo le había salido un trabajo que le invitó al presidente del Banco Central de allá. De Francia. Y bueno, entonces justo cerraban las fechas, ¿no? Porque lo habían invitado y era mi cumpleaños y él sabe lo que es París para mí, porque siempre lo dejé para una ocasión especial. Claro, lógico. Entonces me dijo, venite. Y yo le dije, ¿estás seguro? Mirá que vos sabés lo que significa París para mi hijo, venite. Vas a pasar de mejor cumpleaños. Y sin lugar a dudas. ¿Y fueron en vuelo separados? No, no, te voy a contar cómo fuiste. Contame, contame todo. Te vas a morir, pero aparte fue sumamente graciosa todo lo que me pasó. Contame. Mirá, hasta último momento estábamos, el avión salía a las 6 de la tarde, Air France. Y todavía eran casi las 4 de la tarde, yo estaba en mi casa todavía, que él no me llamaba, porque si bien teníamos todo organizado, él había llegado hace dos días de viaje y estaba con una reunión de trabajo que todavía no había terminado. Yo estaba desesperada. Le digo, Martín, llamame, por favor, que si no, no viajo, porque quiero arreglar todo cómo vamos a hacer allá en el aeropuerto. Claro, lógico. Porque como no nos teníamos que cruzar, yo tenía que ir por el VIP de aeropuertos, él no, se tenía que ir por migraciones comunes para que no nos juntaran. Un avión, pero de distintos entradas y salidas. Exactamente. Entonces, él no me llamaba, entonces yo le digo, yo no viajo, le mandaba mensaje, no viajo, no viajo, no viajo. Y al rato me llama, me dice, gorda, pará, que estaba en una reunión. Y ya todo esto eran las, no sé, 4 y media. Entonces, a mí me pasó a buscar el chofer, él todavía no había salido. Agarro la Panamericana, no, la General Paz, un viernes, que imaginate el caos que es. No, no, no. Y yo le decía al chofer, por favor, apurate que me muero. Y entonces el chofer iba todo por, digamos, por el costadito, porque están como las lomitas de burro, ya rompió todo el auto. Y Martín venía por la 25 de mayo, digamos, no, por la General Paz y me dice, yo le digo, gordo, todo por Blackberry, gordito, ¿por dónde andás? Y él me decía, no, me agarró un piquete, o un piquete, un accidente en la 25 de mayo. Le digo, ay, no, Martín, no llegamos, perdemos el avión. Y me dice, tranquila, vamos a llegar, vamos a llegar. A todo esto ya eran las 5, casi las 5 de la tarde, y para vuelos internacionales tengo que estar por lo menos una hora antes. Sí, por lo menos. Bueno, yo histérica, histérica que no llegábamos, que voy a hacer, que perdemos el avión. Y encima que me había ido, con unos zapatos, tipo, este taco. Sí, claro. Este taco. Qué incómodo para viajar, sobre todo porque los piecitos, ¿viste qué sé? Que te ponen en radio, ay, me vas a volver loca, te tengo que dar un equipo de viaje. Me tenés que dar un equipo de viaje. Bueno, me fui con unos tacazos, sí, con una puñerita medianamente ajustada, corta más o menos. Como para matar a los pobres desgraciados que estaban en el avión, ya cuando vas pasando. Pará, llego a las 5, casi 5 y cuarto, 5 y 20. Yo dije, ya está, ya pierdo el avión. No me van a decir que no. Volé para el VIP de aeropuertos y tenía un señor que me estaba esperando para ayudarme. Voy corriendo con todos los tacos así, parecía una, no sé, las piernas se me doblaban. Sí. Un horror. Llego a aeropuertos y me dicen, no, Luciana, las valijas las tenés que pasar por el, digamos, por donde se hace el check-in. Sí, sí. Claro, como lo hacen. Y le digo, ay, no. Y me dice, volá porque ya está cerrando el vuelo. A todo esto voy corriendo. Le digo, Martín, ¿llegaste? Martín, no habías llegado todavía. Le digo, corto, no viajamos. Y me dice, sí, 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 yo ya hablé y dije que, por favor, que estaba llegando, así que está todo bien. Le digo, bueno, voy al mostrador, dejo las valijas y le digo, bueno, corto, venís ya porque me dijeron que cerraron el vuelo. Entonces, me vuelvo corriendo para el VIP de aeropuertos y en eso cuando voy, das, viste, cuando girás la vueltita para el VIP de aeropuertos que tienen como el piso medio todavía viejito. Agarro y digo, no, no, no. Me mandé un blooper que yo no te puedo explicar. ¿Te caíste? Me caí, pero hice así, o sea, se me abrieron las piernas, parecía, caí. ¿Y la pollera? La pollera, ni me fijé la pollera. Quedó acá. La pollera habrá quedado acá. Encima el señor que estaba conmigo se puso tan nervioso. Y lógico. Se cayó que la valija que tenía él encima, se le cayó y se cayó arriba mío encima. No, 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 para, yo no te puedo explicar. La gente hizo, uh. Claro, lógico. Lógico. Y encima vinieron como cinco hombres y te ayudamos. No, 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 está bien. Bueno, me paré con una frutilla en la rodilla, iba toda, que las piernas me temblaban porque entre los nervios que no llegaba. Y todo, era seguida. Que me caí. Y todo, bueno. Llegué al aeropuerto, me senté y me dieron un vaso de agua, o sea, tranquilizate un poco. Sí, claro. ¿Y subiste? Subí al avión y yo que encima cuando, claro, cuando uno quiere pasar todo desapercibido, te sale todo lo puesto. Ahí sí, ahí sí. ¿Qué pasó? ¿Todo bien en el VIP? Le digo a las chicas VIP, bueno, llévenme a la puerta cuando ya hayan pasado todo. Sí. Porque yo quería que Martín, la idea era que Martín pasara primero. Claro. Así no nos veían juntos y yo pasara última. Bueno, cuando subo veo que todavía está toda la cola. Y le digo a la chica, oh, y yo te había pedido que, bueno, me dice que querés volver. Le digo, no, está bien, me quedo acá en un costado. Y yo estaba con la chica de aeropuertos, estaba con una persona más que había estado conmigo en el VIP de aeropuertos. Y de eso viene uno de los managers de Air France y me dice, el señor retrato ya abordó adelante toda la gente. Ah, 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 ah. Y yo digo, no, la cara mía de póker, no me podías traer rentado eso. Qué raro, dijiste, ¿por qué? ¿Qué hace acá? Porque se ve que como Martín dijo que estábamos atrasados, entonces agarró y vino y yo me quería matar y dije, chao. Y, pero, ¿tocaron el mismo asiento uno al lado del otro o no? Sí, sí, fuimos en el mismo asiento, pero como estábamos en primera, era más fácil de pasar. Claro, la gente no pasaba para ir al baño, que te miraban. Yo decía, ¿cuánto va a pasar para que ya esto se filtre? Porque ya lo dijo, lo escucharon ya un par de personas. Bueno, llego, como veo que todavía está en la cola, digo, más sí, después de esa situación dije, me meto, voy, le digo a Martín, Martín, ¿vos todavía entraste? No, todavía no, bueno, entrá último, porque yo ya entré. Voy, me siento en el asiento ya, dije, bueno, tiré los zapatos, tenía la pierna que me dolía, y bueno, ahora a relajar. De repente, se me ocurre darme vuelta y veo a alguien que digo, ¿es o no es? Ella estaba en la primer fila de tu, de business. ¿Quién era? La miro y digo, ¿es? Para Luli, ¿es Alicia Kirchner? No. Ay, Dios mío. Yo digo... Qué contento se habrá puesto Martín. Pero ya, yo decía, o sea, fue muy graciosa la situación, porque uno que viene, venía ya pensando, bueno, me pasó el recelo del man, o sea, encontrate a Alicia, adivina Alicia. Pero digo, estaba ahí, yo digo, ¿me habrá visto? Porque yo encima le clavé la mirada. ¿Quién te va a ver a vos? Es que le clavé la mirada, porque te juro que la estaba viendo a ver si era o no era. Entonces yo le digo, Martín, ¿podés creer que está Alicia Kirchner en el avión? La verdad es genial. Es genial. Después de eso, ya, ya, ya. No, no, para. Martín ya decía, bueno, yo la llamé a mi mamá y me mataba de la risa. Le digo, mamá, ¿cuánto va a tardar para que se filtre esto? Claro, lógico. No, bueno, y Martín me dijo, bueno, andate separada al asiento de la...